Frente a la inteligencia del ser humano, es decir, ellos están acostumbrados a su totalitarismo ideológico que, bueno, imponen sus dogmas y la gente los tiene que seguir y si no, pues te los tienes que tragar. Pero insultan nuestra inteligencia de manera permanente y este señor, que bueno, yo le felicito como ganador de las elecciones pero sin lugar a dudas es un momento nefasto para la historia de España. Primero porque es nefasto que este señor gestione el futuro de todos los españoles, ya lo hemos visto, inmediatamente ha aumentado los impuestos, ha aumentado la carga impositiva y lo que está por venir, que no es poco y se acaba de abrir la puerta. Pero es que además lo peor va a ser cómo va a dejar sociológicamente a España con todos los pactos que va a realizar, no solamente con los podemitas, que recordamos que representa la izquierda más anacrónica que ha existido en España y luego, por supuesto, con aquellos que pretenden que España se desmembre y no son otros que los partidos independentistas y secesionistas.